Hola gente, hoy veremos cómo disfrutar al máximo la selva del Amazonas, conociendo esos lugares que sí o sí debes visitar. Recorreremos un sector de doble frontera Colombia-Perú que lo tiene todo. Y que para nosotros, que llevamos más de 20 años viniendo al Amazonas y conociendo sus múltiples opciones, es el mejor plan de selva. Para introducirte en la frondosa selva del Amazonas, hay cuatro requisitos que debes realizar para vivir la mejor experiencia. Primero, pide permiso. Segundo, aprende algunos detalles claves de la selva. Tercero, equípate bien. Y cuarto, disfruta cada segundo y vivencia. Toda la logística de nuestro recorrido fue organizada por la agencia Siempre Colombia, a nuestra medida y expectativas. Nosotros pedimos los lugares y actividades y ellos nos coordinaron todo. Aquí no tuvimos que buscar nada ni reservar nada. Todo estaba listo y organizado para nosotros. El primer lugar que debes visitar sin falta se llama Parque Ecológico Mundo Amazónico. Nos pusieron un vehículo privado en el que nos desplazamos 7 kilómetros desde Leticia. Allí, entre otros, vamos a hacer dos de los requisitos mencionados. Pedir permiso y aprender algunos detalles claves del Amazonas. Bienvenido. Nos estábamos esperando. En la época. Nos estábamos. Mundo Amazónico surge hace aproximadamente unos 13 años, en el 2010, y la intención fue recuperar unos suelos que estaban muy deteriorados porque estos antiguamente eran potreros. Entonces aquí había ganadería y aquí lo que se hizo fue una recuperación. Esa recuperación la hacen basada en todo lo que tiene que ver con la botánica amazónica. La oportunidad de brindarle a las personas en estos entornos que son circuitos, hay varios circuitos que uno va haciendo acá, encontrar diferentes aspectos de la diversidad que tiene toda esta botánica amazónica y también desde la parte cultural. Pero antes vamos a probar uno de los almuerzos más exquisitos del Amazonas, que preparan aquí, en el restaurante del Mundo Amazónico. Bueno, esta preparación que estamos viendo acá se llama patarazca. Es una técnica que consiste en envolver los alimentos en hoja de bijao para su preparación. Hoy tenemos un pescado que es muy popular en la zona y se llama pirarucú. Bueno, y aquí Caterina y Roger ya están implantando todo el almuerzo. Como pueden ver, se ve espectacular. Ahorita ya lo vamos a probar. Y ya estamos en el restaurante del Mundo Amazónico y la entrada para la patarazca es una deliciosa ensalada tropical amazónica. Bueno, y acá ya nos llegó la patarazca. Está acompañada por un delicioso arroz, por el casabe, un plátano en dulce. Recuerden que el pescado es el pirarucú. Tenemos unos acompañamientos. Está la farinha, que le da crocancia al arroz y a la ensalada. También tenemos una mermelada, que se utiliza habitualmente para el casabe, ya que el casabe no tiene ningún sabor, es insaboro. Entonces le da ese toquecito delicioso. Y el ají, que es para el pescado. Y tenemos de sobremesa un delicioso jugo de copo azul. Ahora sí, aprendamos detalles claves de esta selva. El parque diseña la primera actividad donde nosotros, como intérpretes ambientales, le compartimos y exhibimos las plantas medicinales, con sus usos medicinales, la importancia del cuidado de las plantas medicinales. También nos enseñan los productos comestibles de la selva, como el copo azul. El copo azul es de la fruta con la que hicieron el jugo del almuerzo, ¿verdad? Exactamente. Es un cacao. Es un cacao. Y ese que está por aquí en el suelo que veo es arasá. Es un fruto de arasá. Aquí mismo puedes hacer senderos selváticos cortos en los que te puedes ir familiarizando con el entorno. Los sonidos, los grandes árboles, las raíces raras, los animalitos, etc. Podrás tener contacto con peces amazónicos ya sea en el acuario o en pozos al aire libre. Y practicar algunas tradiciones nativas como el manejo del arco y la flecha, para lo cual soy una verdadera vergüenza. Infaltable antes de salir, pasar por las malocas de mundo amazónico a pedir permiso a la selva. Pedir permiso a la selva, mostrar respeto por esta casa de todos y comprometernos a no dañar. Esa es la intención. Para nosotros la madre naturaleza es muy importante, porque desde un principio nuestro padre creador, que decimos Móbu y Naima, nos entregó los tres elementos, yuca dulce, tabaco y coca. Para ir al siguiente paraíso amazónico imperdible, nos pusieron un bote privado que nos llevó unos 25 minutos por el río Amazonas desde Leticia, dejándonos en territorio peruano, para ingresar a la Reserva Marachá. Donde nos estaba esperando nuestro gran amigo Charles Makuyama, uno de los experimentados guías de la Reserva. ¿Qué dice viejo Charles? Bueno, Reserva Natural Marachá, Perú. Ahorita vamos a hacer un recorrido, porque estamos aquí a la orilla del río Amazonas, y aquí vamos a tomar otro botecito, que es también como un peque-peque, la canovita con motor, y vamos a irnos, más o menos unos 25 minutos lento, por selva, un arroyito, pequeño, muy lindo, hasta llegar al centro de hospedaje. Y luego de unos minutos de trayecto, miren esto, llegamos al espectacular lago de Marachá. Aquí se encuentra la imponente estructura del centro de alojamiento. Bueno, ya llegamos aquí al puerto del hotel, del lugar de alojamiento de Marachá. Aquí está el sector de kayak, son como diferentes malocas donde se hacen actividades. Allá está el sector de hamacas, y aquí estamos llegando a la piscina, de la piscina natural. Esta piscina tiene el mismo tipo de agua del lago, pero tiene una malla por dentro que tiene como una filtración. Y allá lo que vemos allá, está el sector de restaurante, como otra zona de descanso. Sus cabañas de alojamiento geniales. Sin embargo, hoy no dormiremos aquí en las habitaciones. La experiencia va a ser otra mucho más emocionante. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es un campamento del selva. Esto es uno de los servicios que presta Marachá, y es pasar la noche en un lugar que ellos tienen ya previsto y preparado, en medio de la selva, para pasar la noche en una hamaca. ¿Qué llevamos, Charles, ahorita para allá? Bueno, para esta actividad lo que tenemos que hacer nosotros es llevar un kit, pues una hamaca, y dentro de esta hamaca está un mosquitero. Es donde que al llegar nosotros allá, le desarmamos y allá le empezamos a explicarles cómo armamos un campamento dentro de la selva. La idea es dormir en un entorno puramente natural, alejados de cualquier influencia humana. Mi exagerado atuendo se debe a que yo no uso repelente, así que esta es mi protección contra los mosquitos. La tarea es que cada uno debe hacer su propio campamento, pero, ¿y eso cómo se hace? Bueno, ya Charles armó su hamaca, miren esa perfección, o sea, parece exhibición del almacén. Me imagino cómo quedarán las de nosotros, ¿no? Y además nos toca apurarle porque se está oscureciendo duro, duro, duro. Y ahora Charles nos indica cómo amarrar nuestra hamaca. Que ya están las dos esquinas y ya me queda por dentro, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? La cremallera que vemos que ha quedado acá, eso tengo que meterle la hamaca por dentro. Tengo que ver que en el tronco no haya hormigas, ¿sí? Ni cien pies. Mentiras, estos los conozco y son inofensivos. Ellos para defenderse se enroscan como si fueran un palito. Su forma de protección. Esa es la forma de amarrar, pues yo puedo coger todo este árbol. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La paso por debajo, ¿sí? Le paso el lazo por encima. Sí. Y lo voy a asegurar así, ¿sí? Y ahora nuestro turno. Yo voy a dormir acá en un azaí y vamos a ver si después de mucho ensayar, a ver el profe si me da el aval. Acá tengo que apretar, ¿listo? Está bien, está bien. Uy, bien. Bueno, acá pueden notar mi nivel 1, que no me quedó tan perfecta como la de Charles, pero ahí vamos, ahí vamos mejorando. A mí no me fue tan bien. Se me desataron los hilos del mosquitero y ya de noche, con zancudos, me tocó volver a amarrar. Ahora sí, parece que ya quedó mejor. Miren la cena. Pescado a la parrilla. Una cosa de locos. En la noche me desperté varias veces. Es normal. La energía aquí es muy fuerte. Muy linda, pero muy fuerte. Bueno, gente, buenos días. Amaneció ya. Estuvo bien, buena la noche. Amaneció un poco lluviosa. Ahorita cabe un poco de agua, bueno. Pero el todo fue que, en términos generales, bien. Un poco de zancudito se me metió aquí al toldo, pero parte del pagamento. Volvimos al centro de alojamiento, esta vez ya en una cabaña. Bueno, y ahora esta es la habitación picaflor, con nuestro desorden. Este es el estilo de habitaciones que tiene la reserva. Son tipo cabaña, tipo maloca. Esta es una habitación pequeña. Hay unas que tienen mucho más capacidad, para 10, 12 personas. Y, como siempre, tenemos los mosquiteros, que son muy importantes acá en esta región. Y ahora vamos a dar un relajante paseo en kayak por el lago y a cantar en agradecimiento a la Madre Tierra por esta experiencia maravillosa que estamos viviendo aquí, en el Amazonas. Gracias, Pachamama, por este hogar. Por la casa que eres, para todos los seres que habitamos acá. Gracias, gracias, Pachamama, por este hogar. Movernos en la naturaleza, con respeto y valoración, nos conecta más con el entorno y nos revela sus maravillas más ocultas, como esto que está por ocurrir. Mira, mira, mira. Mira allá. Un hermoso caimán negro amazónico de los muchos que habitan aquí de manera natural. No es nada común verlos así durante el día, pero son regalos que se obtienen cuando se le pide permiso a la selva antes de entrar. En Marachá pasamos tres días realizando diversas actividades, como el avistamiento nocturno de caimanes, el taller de cestería, donde aprendimos a tejer la palma. También nos hicieron el tatuaje amazónico con huito, la fruta sagrada de los ticunas. Y adivinen qué figura me quería tatuar. Vamos a terminar nuestro ascenso de 40 metros hacia la cima de la ceiba. Y algo que nos encantó también, el lanzamiento en canopi o tirolesa atravesando el lago de Marachá. La pasamos genial, comimos delicioso y nos atendieron de lo mejor. Marachá, sitio imperdible del Amazonas. La otra experiencia que no puedes dejar de vivir es el encuentro con los delfines de agua dulce. Se pueden encontrar en el río Amazonas, como estos grises altarines. O puedes ir al hermoso lago Tarapoto, en una travesía fascinante como lo hicimos nosotros en esta embarcación artesanal. Y allí tomarte tu tiempo para conectarte con el lago y pedirle a los delfines que se dejen ver. A ver, amiguito, vas a ser lindo y te vas a dejar ver, por favor. ¡Ay, gracias! La otra experiencia amazónica de alto impacto en selva se vive en la Reserva Tanimboca, en el lado colombiano. Este lugar donde nos encontramos es la Reserva Tanimboca y está ubicada a pocos kilómetros de Leticia. Y aquí vamos a realizar diferentes actividades. Una de ellas va a ser subir hasta la copa de un árbol a través de unas cuerdas y realizar un tour por ese ecosistema elevado llamado Docel. Atravesaremos dos plataformas por canopy y una tercera por puente colgante. Bueno, aquí ya se empieza a apreciar un paisaje bastante bonito y ya fuera de lo que se ve abajo, ¿no? Estamos ascendiendo a un nivel ya casi docel. Aquí viene Dani subiendo rápido porque nos se quedó abajo tomando unos videos y fotos. pero ya ahorita llega ya a recibirnos. Aquí ya estoy cogiendo colorcito. Tremendo ejercicio les cuento. Es un muy buen ejercicio. Esta es la vista que se tiene aquí desde esta primera plataforma. Espectacular. La vista que nos da la oportunidad de tener este lugar y el sentirse relajado y haber cumplido el reto. Bueno, es lo que le da a uno la recompensa. Y ahora nos sigue la siguiente plataforma que nos toca meternos ahí por en medio de ese huequito donde están los árboles. Por ahí nos vamos. La panorámica desde aquí es deslumbrante. Bueno, y ahí Rafa va pasando el puente colgante o tiene otro nombre Willy. Es del tibetano. Ah, puente tibetano. Ok. Bueno. Y aquí baila buena la plataforma. Ay, Dios. No solo la plataforma. Bueno, ahí van a verle haciendo caras. El descenso también se hace por cuerdas en un ejercicio de rappel. Qué experiencia está tan fascinante. Algo que nos encanta de Tanimboca es que para realizar sus diferentes actividades y llegar a sus espacios de servicio se debe caminar todo el tiempo por senderos de vegetación tupida porque todo está muy disperso en la selva. Lo que no podemos negar es que sí hemos extrañado mucho a nuestra compañera de viaje, nuestra moto, que por cierto esperamos a estar aquí en Amazonas para revelarles el nombre que le tenemos desde que la transformamos. Algunas personas nos han preguntado que si nuestra moto, nuestra compañera de viajes que esta vez no pudo venir, tiene nombre y la respuesta es sí, sí tiene nombre. Pero bueno, hemos esperado a estar en este lugar porque el nombre que tiene nuestra moto se refiere a un ave que es muy popular pues digamos en Latinoamérica pero en general aquí en Amazonas es muy común y es la oropéndola. Le colocamos así porque es negra con amarillo porque le tenemos mucho cariño a esa ave y además porque esa ave tiene una característica muy particular y es que sus nidos tienen forma como de una gota que se llaman como mochilas y aquí les dicen también mochileros y pues nuestra moto cuando se le coloca toda esa cantidad de maletas pues es una moto mochilera. Y ese pájaro que están escuchando ahí es la oropéndola. Ahí está, ya las vamos a ver, mire, esta es la oropéndola, este es el pajarito hermoso que le dio el nombre a nuestra moto. El otro artefacto que nosotros tenemos y que tiene nombre y que también se refiere a un ave de aquí del Amazonas es el dron y nosotros lo hemos llamado la golondrina blanca. Esta es la golondrina blanca del Amazonas, una ave muy linda y pues le hemos colocado con mucho cariño a nuestro dron que nos da imágenes muy lindas de la golondrina blanca. Bueno, hora del almuerzo, miren esa delicia, platico súper amazónico con pescadito frito, cachama, pataconcito, arroz, yuca, plátano, ensalada, limoncito y jugo de copoazú y qué delicia. Siempre el acompañante de siempre, casi en todos los lugares, fariña y ají. Pero y miren el mantel. Hojitas de plátano, súper bonito. Está la decoración hermosa. Nuestra experiencia ahora va a ser por agua, una travesía en kayak por la tupida selva. La sensación es espectacular en medio de este concierto de sonidos y aromas selváticos. En este viaje la estoy pasando bien, mis energías se están poniendo al cien, conociendo nuevos caminos, nueva gente, nuevos destinos, encontrando otra realidad, siento la libertad. Y no se imaginan el alojamiento que nos espera esta noche. Vamos a dormir sobre los árboles, en una cabaña a más de 10 metros de altura. Aquí está, en medio de la selva, alejada de todo. Aquí está la escalerita y ya quedamos aquí adentro. Aquí está el baño, aquí hay un espejito, la mano, sanitario, y aquí está la ducha. Vamos por aquí, aquí hay una escalerita que nos conduce a la habitación. Ay, mira qué chévere está aquí esto. Aquí ya nos tienen el equipaje allá, nos lo cuadraron y aquí están las literas donde vamos a dormir con sus respectivos toldillos. Mira cómo todo está enmayado por todo lado con doble malla. Está súper lindo. Muy lindo. Bueno, mira que aquí hay como un balconcito, vamos a entrar. Y aquí es como como un balcón, no tiene ya mosquitero, no tiene su toldillo, pero bueno, aquí puede uno salir a observar y a escuchar la naturaleza. Y ahora un recorrido por la selva nocturna. ¿Qué es? Observen esta rana que se comunica con nuestro guía Dani. Este es el famoso insecto palo. Observen la maestría de la naturaleza para adoptar formas de camuflaje. Miren esta hermosura, un pequeño colibrí a escasos centímetros de nosotros. Y ahora sí se llegó la hora de dormir sobre los árboles, escuchando la selva en todo su esplendor. Fácil entender por qué la reserva tan invoca es otro lugar imperdible del Amazonas. Gente, como vimos, así se vive una experiencia selvática amazónica de alto nivel. Ahora, lo otro infaltable es la experiencia tradicional nativa con las comunidades indígenas que viven aquí. Y la mejor forma de hacerlo la veremos en el siguiente capítulo. Un abrazo y nos vemos en nuestro próximo rumbo. ¡Gracias!